Aún me pregunto cada día, qué es lo que a mí me está pasando por dentro. Soliciten y que comparten con el sabor y el estilo del Limón Banda Mix. Si le mermamos un poquito ahí, muy rico, chichito, ¿sí o no? Para que podamos escuchar bien acá. Muchachos, qué bacano, de verdad, tenerlos como invitados especiales en esta mañana. Vamos a compartir con la gente que quiere también ganarse los compactos. No sé si Chalequito haya hoy traído, me parece que trajo como 350 DVDs para regalar. ¿Orlandito cuánto fue que trajo? Trajo varios, trajo varios. Vamos a inscribir a la gente que marque, 345-5858. Vamos a inscribirlos y los puede reclamar, creo que el martes ya los puede reclamar, que Chalequito los traiga calienticos con la última versión, con el video que falta por ver de Limón Banda, porque todavía no hemos terminado. Tenemos por ahí unos afiches también para regalar bien bacano. ¿Olandín? Entonces la gente puede llamar de una vez. Dígame, Dani. Usted me permite que a esta hora tenemos saluditos especiales. Mucha gente está marcando internamente. Esto repica y repica el número porque se van a llevar los compactos, los DVDs de Limón Banda Mix, pero tenemos saluditos especiales desde otras partes también, de otras regiones, del departamento de Caldas. Desde Chinchina tenemos un saludito especial. Un saludito para Limón Banda Mix de parte de Luis, a la niña que habló con ellos en Chinchina. Están pegados a la pantalla del Canal 81, viendo por supuesto el programa. Me imagino que habló con ustedes anoche, tuvieron la oportunidad. Quiero presentarles a la última persona que nos falta por charlar un poquitico con ella. Ella es Vivi. Estuvo como integrante de Limón Banda Mix, pero quiero que sea ella que nos cuente cómo fue ese regreso y cómo fue ese retiro. Hola, por supuesto. Hola, Vivi. Hola, Orlandito. Claro que sí. Muy contenta de estar acá en el Canal 81. Un saludo a todos los televidentes. Mi nombre es Viviana. Soy fundadora de Limón. Empecé de la edad de 14 años. Me retiré por motivos de embarazo y ya ahorita regreso, como toda buena hija, regreso a su casa. Muy agradecida y muy contenta de estar acá con la agrupación, con Limón, que es una familia. Todos nos la llevamos muy bien, muy contentos y felices de estar aquí en el Canal 81. Muchas gracias, Orlandito. De nada, Vivi. No sabía que había pertenecido anteriormente a Limón Banda, pero rico saber que regresó. Un agradecimiento especial también para Chalequín, hombre, que hizo posible que la agrupación viniera el día de hoy. Pues sabemos que están un poquito trasnochados. Estuvieron la noche en la ciudad de Chinchina, pero nos cumplieron de todas maneras y hoy nos van a cumplir en la noche. Vamos a estar, recuerden, en la discoteca Changó, ubicada ahí en la vereda San José. Cinco minutos de Kennedy, diez minutos del centro. Llegamos a la discoteca Changó, allá donde el Viejo Márquez, allá vamos a estar disfrutando de una excelente rumba. Aparte de todos los éxitos de Limón Banda, vamos a tener Tecnocumbia en vivo porque ellos lo hacen supremamente bien. Charlaba ahoritica, me permites vivir un momentico el micrófono, charlaba con Mario. Él es uno de los pioneros, de los artistas, de los compositores que ha sacado muchísimo tema y los tiene como ahí para irlos dando a los diferentes artistas, hasta los grandes, para que los interpreten. Me comentaba el casito de Amor Desconfiado, es una canción que compuso Mario Jiménez, se la dio a Luisito para que la interpretaran en conjunto con Limón Banda, pero hay otro semita, Mario, ¿no? Sí, Amor Desconfiado fue la primer canción que le dio a Luisito Muñoz, que le brindó la oportunidad de interpretar esa canción y ahí llegó Muñeca de mi alma, una canción que también sonó bastante, la han escuchado mucho y la más reciente que fue hace más o menos tres, cuatro meses una canción, tres, cuatro meses más o menos, una canción que se llama Así es el amor, fue la última tecnocombia que le da Luisito Muñoz. Luisito Muñoz es un gran amigo, un gran artista y lo respeto mucho y un saludo muy especial para él y siempre estamos en contacto y mirando pues esta tecnocombia porque a él también le encanta mucho la tecnocombia. Excelente, ¿no? Tuvimos un súper concierto con el hombre bajo en Limoncito con Ron de Combia y la pasamos súper, súper bacanísimo. Quiero darle un saludo especial, hablando de Luna, un saludo para mi madre que es admiradora de su canción, está allá en la mixelánea de las glorias, el hombre es quien la interpreta, que la salude, ¿sí o no? Sí, no, para doña Luna un saludo muy especial, gracias por ser una más de las admiradoras de la agrupación Limon Banda Mix y aquí mi hijo me cuenta, me está contando. Claro que estoy contando, sí. No me parece la historia de la canción, pero el nombre, Lunita, Lunita. Es fiel televidente. Ella ya no sufre, ya no, ya está sufriendo. Riquísimo, muchachos, tenerlos el día de hoy. Lástima, hombre, no hemos podido tener comunicación vía telefónica con toda la gente que quiere llamarnos en diferentes departamentos. Hemos tenido problemas con la línea telefónica, por ahora veo que pueden solicitar por el interno. Holandito. Es la única manera, cuénteme, Hernando. Ahí tenemos a John Jairo en la línea, si quiere bien puede darle la bienvenida. Listo, si está funcionando ya de una vez vamos de una. ¿Quién tenemos en la línea, Nando? Está John Jairo, bien pueda. John Jairo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo me le va, hermano? Muy bien. ¿De dónde nos marca, John Jairo? Vamos a pedirle un favor a John Jairo, por favor, que si le baja a su monitor, o sea, a su televisor, bájale todo lo que pueda y nos escucha ahí por la vía telefónica para que no se nos filtre ese audio ahí tan amable. Vamos a ver si está John Jairo ahora sí con nosotros. John Jairo, buenos días. ¿De aquí, Guayacán, dos quebradas? Bueno, bájale un poquito más a su televisor, John Jairo. Bájale un poquito más, John Jairo. No, está llamando de dos quebradas. No, pues, Mario, recibió usted la llamada, compadre, echarle ahí un momentico. John Jairo, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted qué tal? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, John Jairo. Cuénteme. No, pues, felicitar a ustedes esa agrupación tan elegante y esas dos niñas tan hermosas que tienen ahí, hombre. Ah, sí, estamos bien acompañados, ¿cierto? Ah, sí, oiga, ya colocaron la luna. Sí, ya, claro. Ah, no, no lo vi. Pero de todas maneras, Mario ahí nos regala un pedacitico. Claro, eh, María. El hombre el que la canta. Ya que no es el video, voy a alargarle este pedacito. Lunita está sufriendo de ver quién es. Se está perdiendo día a día al atardecer. No se me va a perder, John Jairo, hermano. Vamos a invitarlo. No se me va a perder porque tenemos invitaciones para Changol esta noche ahí en la Breda San José. Nos va a acompañar hoy, Jairo. Bueno, listo. Acompañen, hermano, que vamos a estar en vivo. El sitio no es muy grande, entonces hay que llegar temprano para poder ubicarnos bien y disfrutar de un show espectacular que hace Limón Banda Mix. ¿Listo? Ah, bueno, pues, muchas gracias. Listo, yo, Jairo, que estén muy bien. Allá estaré. Bueno. Ok, chao, pues. No, la gente está súper animada. Tienen muchas gracias. Eso se va a llenar, mira. Sí, eso se va a llenar. Uy, qué muera, no se va a llenar. Sí, Dios mío. Yo con las cosas tan serían ovegos. Saludos para chalequinos, ¿verdad? No, por aquí está un amigo de Liana, armacheta en Chinchina. Esa historia me ha hecho reír toda la mañana. El viejo Hernando, mejor dicho. Ahí lo confunden un poquito. Bueno, muchachos. Antes de despedirnos, quiero, bueno, vamos a darle paso un momentico a nuestra amiguita Joana para que nos cuente lo que se nos viene del video que hemos estado promocionando en estos días. Ustedes han tenido la oportunidad de disfrutarlo acá en la parrilla del Canal 81, en la parranda bien bacana lo han estado solicitando, pero quiero que nos hable un poquito, Joana, de esta canción Sin Tu Amor. Quien la compone, donde haces el video y como ha representado este video, como ha sido la acogida. Bueno, esta canción es una canción que hace un grupo Caracolí, se llama Caracolí el grupo, el compositor es José Luis Alba, y no, pues muy contenta porque la canción pues ha tenido muy buena acogida, ha sonado ya, por ahí está sonando y el video pues quedó muy lindo también, entonces se lo recomiendo a toda la gente que nos está viendo, en YouTube está Sin Tu Amor de Limón Banda Mix, es súper recomendado porque es hermoso, el video quedó muy lindo, lo hicimos aquí en Pereira, es un ritmo bueno, a lo que le gusta hoy en día a la gente, porque la tecno cumbia está, lo tecno está pegando duro, entonces ahí se lo recomiendo a todos. Gracias Joanita, muchísimas gracias por estar con nosotros, por presentarnos este nuevo video, no sé Nandito, tenés algo para preguntarle a los muchachos, alguno en especial, acá tenemos el micro, nos lo estamos rotando, pero si tenés alguna pregunta de una para que lancemos este nuevo video. Bueno, más que preguntarle, felicitarlos, pero tenemos una llamadita, hay alguien que quiere hablar con Joanita, con los integrantes de Limón Banda Mix, es Luz Marina, que está a esta hora en sintonía con La Parranda, bien pueda, muchachos, le damos la bienvenida a Luz Marina, Luz Marina, buenos días, Luz Marina, bueno, no la tenemos ahí, Luz Marina, aló, hola Luz Marina, hola, ¿qué más?, ¿cómo le ha ido?, ¿cómo están?, qué placer saludarla, ¿cómo va todo?, bien, bueno, ¿de dónde nos marca Luz Marina?, del barrio Alfonso López, del barrio Alfonso López, ¿estudia, trabaja o vende yambal?, cuida niños, cuida niños, cuida niños, cuida chiquitos, muy bien, ahí le presento a Luz Marina, le presento a los muchachos de Limón Banda Mix, hola, ¿cómo estás?, bien, por aquí, hay a ver cuántos niños, pero yo los cuento, pues si quiere los cuida, ¿a cuál quiere cuidar usted?, cuente a ver, no, tan grandes no se dejan cuidar, no, no crea que no, vea, este está chiquito, mire, el de aquí, Germán, el no es grande, al lado, el de camisa naranja, el de camisa, bueno, vea, yo quiero presentarle a Luz Marina, se lo presento, vea, él es Víctor Ferro, es el nuevo cantante, la nueva voz de Limón Banda Mix, ahí se lo presento para que hable con él. Luz Marina, ¿cómo estás?, bien, ¿y tú?, muy bien, ah bueno, me alegro mucho, el hombre es como tímido, Luz Marina, de pocas palabras, no, pero que no sea tímido, no, tímido no, no, tímido, soltero, casado, yo digo, no me de confianza, reina, no me de confianza, hay nadie le digo, ay, mejor dicho. Es de los calladitos que vean, sí, que no matan una mosca pero la matan todas. Vea, ahí donde lo vean, está calladito y todo, pero no le de confianza porque vea, mejor dicho. Muerde oreja, el hombre muerde oreja. Mucho cuidado con eso. Es de muy pocas palabras. Yo quería que pusiera la canción que canta Johanna Sola. ¿Cuál quiere? Sin tu amor, fiera celosa. ¿Cuál quiere? Yo creo que es fiera celosa. ¿Usted es fiera o no? Es porque es fiera. Yo creo que... Yo creo que podemos hacer una cosa. Cantar un pedacito de sidera celosa porque ahorita nos vamos a venir con el video y sin tu amor. Entonces se lo vamos a disfrutar completito. ¿Qué tal si le regalas un pedacito? ¿Ya tiene el micrófono? ¿Quiere que le regale un pedacito? ¿Y se la sabe? Sí. No, pero qué bueno que me regalaran el CD para prenderla. Ah, sí, ahí están toditas las canciones de Limón Banda Mix en el CD. Súper recomendadas. Bueno, estoy después de un pedacito de fiera celosa. Mira qué suerte nos deseamos y últimamente nos amamos. Quiero que sepas hoy que te quiero, que no es un fuego, amor, lo que siento. Por eso mío tú, tú eres mío. Y nunca, nunca dejaré que te hagan daño. Yo te cuidaré como el sol a la tierra. Y la que quiera de tu amor tendrá que verme como fiera celosa por ti. Bueno, eso era un pedacito para usted. Uy, no, qué peligro está muerta, celosa. Ya, eso es, ella es celosa, por lo que yo. Yo creo que es una fiera. Patico le dice. Es fiera y celosa, fiera y celosa. Le dicen patico. ¿Quién le dice patico? Porque pantera, tigre y coco. Uy, no, no, mejor dicho. Luz Marina, gracias por estar con nosotros, por ser parte de la familia del Canal 81 Bueno, se lo digo, que estén bien. Chao, pues deja los datos para poderte regalar el CD esta semana. El martes lo puedes reclamar. Que Chalequín ya nos traiga la nueva producción. Excelente, gracias pues, Nandito. Yo creo que va siendo como ahora y estamos llegando a la parte final. Ya charlamos un rato con los muchachos. Vimos cuatro videitos. Vamos a tener la oportunidad de presentar lo más reciente de Limón Banda. Ya está siendo solicitado, pero lo pueden seguir solicitando y más ahora que tenemos esta experiencia tan bonita de haberlos tenido en el set. Nando, le doy paso allá en el Tricaster. Sí, señor. Muchas gracias, Jorlandito. Sí, vamos llegando hacia la parte final de esta notica con Limón Banda Mix porque vamos hasta la una de la tarde. Tenemos muchos pedidos. Vamos a complacerlos a todos. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, señoritas, por acompañarnos. Muchas gracias a Chaleco también y felicitaciones de nuevo por esta espectacular agrupación. Usted tiene la oportunidad de apoyarnos hoy en la discoteca Changó, con toda esa tecnocumbia que es de nuestra tierra, ¿sí o no? Digamos lo que son la representación de Colombia en materia de tecnocumbia. Y pues vamos a estar hoy en la discoteca Changó. La invitación es para que nos acompañen. Si a usted le gusta la música tropical, vamos a estar con viejoteca, salsita, merengue viejito bien bacano y además con la presentación en vivo de los muchachos. Muchas gracias, de verdad que sí, muchachos. Y pues esta es su casa, el Canal 81, para que compartan todos sus éxitos, para que traigan su música. Y por supuesto, hablando de éxitos, la más reciente producción. Éxito total para este año 2013 con Limón Banda Mix. Esto se llama Sin Tu Amor. Y para todos ustedes, estamos en la parranda del Canal 81 en esta mañana del sábado, fin de semana. Aquí estamos. Y de nuevo, Limón Banda Mix. Es muy difícil olvidar tus besos. Es muy difícil olvidar tu amor. Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mí. No comprendes, tal vez, mis angustias. No comprendes, tal vez, mi dolor. Tú te has marchado y me has dejado sola. Sufriendo estoy por este amor. Y si un día tú regresas, si un día vuelves a mí, aquí estaré, te esperaré para entregarte otra vez mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias!